Bueno, ya estamos en el cuarto bloque y para despedirnos... Freddy me contó que está haciendo... Magia. Magia, ¿no? Estoy haciendo, sí, en el hotel en Mar del Plata, precisamente en el hotel del Murtosh, estoy haciendo los días domingos un espectáculo que se llama Magic Niños Lays. Ahí viene el espectáculo. Carolina, por favor. Mi asistente. Caramba, no está mi asistente. ¿Qué voy a hacer? No sé qué haré si no está mi asistente. Por favor, harás voz de mi asistente. Este es el típico caso. Muchísimas gracias. Agradezco al mago Marco, mi profesor e instructor. En este caso vamos a meterte adentro de este... Te voy a introducir. Por favor, ingresá hacia adentro. Ahí estamos. Es muy incómodo. Ingresá hacia adentro. Esto es magia pura. Observen, sacá la cabecita por ahí. El aplauso. La manito por aquí. Perfecto. Se lo cansa, ¿no? Está perfecto. Ahora, entrate todo, poné la manito. Entra, eso. En forma cómoda. ¡Music! Es muy incómodo eso. Mueva. Me quedaba chico. Mueva pie. Mirá. Mueve el pie también. No sabe, no sabe nada, Freddy Mayer. Sección. Sección. Seccionando. Uno. Seccionando. ¡No! Dura, dura. No hay dolor. Dura, no hay dolor. Dura, no hay dolor. Dura. 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 No hay dolor. Dura. ¿Cómo estás? Muy incómodo eso. Perfecto. Señoras y señores, corte uno y corte dos. ¡Muy bueno! ¿Listo? No, no. ¿Cómo estás? Corten, ahora te saco. Muy bueno, a ver, a ver. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Qué bueno que... Vení, dame la manita. No, no puedo revelarlo. ¿Vos estás bien? ¿Te duele algo? Sí. Ay. Ahí está. ¿No te duele nada? Perfecto. ¿Qué? Acá no hay hilo, nada. No, no, mueve el pie. Mueve el pie. Te digo, cuando yo lo veía por televisión... Move la mano. ¡Sáquenla! Cuando yo lo veía por televisión, pensé que acá había un vidrio y que la chica estaba de este lado. Es un poco incómodo. Pero acá no hay nada. No hay nada. No hay nada. Y porque estás cortada por acá. Me siento un poco incómodo. Porque vos este lo hacías antes con animales, ¿o no? Sí. Después hablan. Por el olor, decimos... Pero no le metió las luces. No se ve en teatro con las luces. Ah, ¿lo viste el espectáculo? Espectacular. ¿Sí? Qué bueno. Pero es que... ¿Qué? ¿En Maratrata estás? Conseguime un... ¿Qué nervios estás allá? ¿Qué pasa? Conseguime un destornilladorcito. Yo no me siento muy incómoda. Pará que se le trabó. Me duele todo. Te juro que se me... Pará, pará, pará. No, pará. No, pará. Pará, pará. Pará. Pará, pará. Pará, pará. Pará, pará. Paren un poco. Yo soy el mago. Te estamos ayudando, Fred. Sí, bueno, pero este está con la cara. Hay alguien de producción que pueda ayudar. Pará, pará, boludo. Pará que esto es muy peligroso. La podés seleccionar en dos, boludo. No hay una cosa ahí nada más. No, yo hay. Hace un plano cerrado, cierra el programa y nos vamos porque yo me tengo que ir. Que nos despida a nosotros desde ahí. Dale, dale, dale. Cerrá de ahí. No, no voy a cerrar de acá hasta que me saquen. Pero la hace un plano cerrado y cierra el programa. Bueno, pero pará, pará un poco. Yo la saco. Pero no me atormenten este que pará. José María, por favor. Esto que está acá, no se corre. Abríme. No, ¿y el qué? Sacame de acá que tengo claustrofobia, ven. Ahí está. Freddy, vos por favor, también una hora acá, la chica. ¿Cuánto pasó? Yo la verdad que... No, no estoy bien, no estoy bien. No, 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 no estoy bien, no estoy bien. Pobre. Bueno, el aplauso que la saqué. No, ¿cómo te lo saqué? ¿Eh? El aplauso que te saqué. Sí, que esto no se agrede. Si te pregunto, me decís que te saqué rápido, así no quedó mal yo, viste, como un mago. Mirá, esto seguramente no va a salir nada, porque lo que hicieron, todo fue un desastre. La verdad que les agradezco, pero en realidad... No, 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 no. No, no les agradezco. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Me parece que nos estamos desubicando, chicos. Yo vengo acá toda la tarde y vos me decís que esto no va a salir al aire. Sí, sí, esto va a salir al aire. ¿Sabés por qué va a salir al aire? Porque es una joda para Video Match, por eso va a salir al aire. No, la trataron muy mal. La producción es cómplice. Es cómplice de todos, todos. La única pobre... El programa es un golpeo. La cámara, mandame un beso, Marcelo, lo que sientas en este momento. Ya te voy a poner algo de contracturante. Sí, no. No sé, Marcelo, ¿a dónde ahí? No sé, no tengo palabras para decirte la verdad que no tenés derecho. Muy bien. Muy mal, le quedé una contractura en el... No sé, no sé, no sé.